Good morning everyone, how are you? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y estamos listos para oficialmente comenzar la unidad número 8. Y voy a tomar mi student book y lo voy a abrir en la página 88, en la 88. Dice así, Unit A, our house. What is your house like? Nuestra casa, ¿cómo es tu casa? En esta unidad vamos a ver evidentemente las habitaciones que conforman una casa, así también como los diferentes muebles que tenemos en ella. Entonces vamos a iniciar con Leather A, Listen and Say. Recuerden tener su disco a la mano y nos toca escuchar el audio 102. Aquí tenemos una lista de muebles, ¿vieron? Tenemos a table, sofa, lamp, plant, window, roof, door and picture. Van a hacer la pronunciación, van a escuchar y van a ir repitiendo el vocabulario. Y una vez que hayan terminado, vamos a hacer lo que normalmente hacemos siempre que iniciamos una nueva unidad, lo cual es colocar nuestro vocabulario en español. ¿Por qué? Porque de esta manera yo siempre voy a recordar qué significa. Entonces, ahí mismo vamos a ir colocando. Table, mesa, sofa, sillón, lamp, lámpara, plant, planta, window, ventana, roof, tapete, door, puerta, picture, foto, una fotografía. Y lo van a poner de esta manera, ahí mismo. Cuando yo haya terminado esto, me voy a ir a Leather B, Look and Listen, observa y escucha, audio 103. Ustedes tienen aquí una escena, yo solamente estoy mostrando este lado, pero ustedes tienen el resto de la escena junto. Van a observar y escuchar qué es lo que nos está mostrando Alex en esta parte. Es The Living Room, es la sala de su casa. Y en la sala hay diferentes objetos y muebles que lo vamos a ir escuchando en el audio. Luego en C dice, Look at the picture, listen in circle. Con el audio 104 voy a volver a observar la imagen o la escena que yo tengo, voy a escuchar y encerrar. Acuérdense que eso también lo hemos hecho. Escucho de qué se trata y lo busco en la escena y voy y encierro. Si el audio me dice que hay una fotografía, bueno, la encierro a picture y la encierro. De acuerdo, esta parte está muy sencilla.